Muy buenas a todos chavales, yo soy Basics y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Hoy chicos vamos a hablar de las nuevas skins filtradas, nuevas mochilas, nuevos picos Es que vamos a ver muchísimas cosas filtradas que próximamente van a venir a Fortnite Así que nada, antes de empezar simplemente recordaros que mañana vamos a anunciar el ganador del sorteo de los 1000 pavos para Fortnite Y si queréis participar lo único que tenéis que hacer es suscribiros al canal con la campanita de notificaciones Activada, darle un buen like a este vídeo, comentarme algo positivo y por último seguirme en mi Twitter que está en descripción Vale chicos, entonces vamos a ver ya los ítems filtrados, los ítems que próximamente van a estar en Fortnite Primeramente vamos a ver lo más tocho, lo legendario y tendríamos lo único legendario que se ha filtrado Que tendríamos pues sería este ala delta legendario, creo que sería el tercer ala delta legendario que tendríamos en el juego Y sería pues un coche con alas, básicamente este sería el ala delta que todavía no está en el juego Que próximamente lo tendremos, al igual que todos estos ítems que se han filtrado hoy Bueno, el ninja pues no se ha filtrado hoy pero ya llevaba más tiempo Entonces, también tendríamos mochilas por aquí, tendríamos skins que esta es una chica que básicamente sería como una médico piloto Algo así podríamos llamar y también tendríamos un duende, o sea, un duende fijaros, lo más random que yo no me imaginaba en Fortnite Pues es que fijaros, es que tenemos un duende que es que es bastante random, yo esto ni me lo esperaba Una mochila que supongo que irá con la chica, con la chica piloto que hemos dicho que pues eso, tiene relación con la medicina Y esos temas, también tendríamos el portal del fantasma que sería una especie de mochila pero que todavía no la hemos tenido en Fortnite Supongo que esta especie de mochila y luego la skin del ninja pues a lo mejor salen juntos o la verdad es que no sé lo que va a pasar Continuamos con esta mochila que bueno, es una mochila que ni me gusta ni me disgusta, es la mochila del duende Y ahí la tendríamos, también tendríamos como unas skins de cantantes, como unas skins de rockeros que Epic pues eso, le está gustando esta temática de hacer skins de rock y demás Que tengan que ver con los cantantes y aquí tendríamos el chico y la chica también por aquí con el pelo rosado y azul Entonces, continuaríamos también con este a la delta que sería como un avión antiguo Y justamente por aquí el estandarte que tendría este a la delta pues serían las skins de San Valentín Continuamos también con este trombón que tenemos de mochila que supongo que será de alguna de estas dos skins de cantantes También tenemos otra skin que este sería el chico piloto de medicina, vamos a intentar llamarlo así Y es que fijaros, es que parece un soldado muy tocho, como que lleva una armadura bastante tocha Y es pues eso, diría yo de salvamento al igual que la chica pero es que parece una especie de piloto Entonces, también tenemos nuevos bailes y demás que bueno, esta la animación no la podemos ver Pero pues eso, nos podemos imaginar más o menos con este iconito También ítems que aún no han salido todavía, estos dos ítems que van a formar parte de un pack de Playstation Plus Que no sé si lo vamos a poder conseguir gratis Luego por aquí tendríamos un pico que es bastante extraño porque es como si fuera una sierra Pero luego también tiene elementos como si estuvieran en unos vitales que es bastante curioso Y por último chicos, pues tendríamos las skins menos especiales, tendríamos las skins de calidad común o poco común Y tendríamos este chico que parece un soldado y pues eso, sería básicamente una de las skins del pase de batalla Predeterminada pero con ese traje de soldado También tendríamos a la deltas, más bailes y demás, un pico que es de cantante que supongo que también irá al conjunto con estas dos skins Y un pico que también se parece un hacha pero que tiene la forma, ya sabéis, la forma típica del hacha Pero justamente donde acaba en punta por los dos lados, o sea, es bastante raro Es bastante raro esta especie de hacha y como digo pues también sería de calidad poco común Y también estaría una skin bastante rara que de hecho no se sabe mucho sobre ella No sabemos si podemos conseguirla o no, si saldrá próximamente en Fortnite Battle Royale Pero es que como veis es que es una skin bastante rara, es como si llevase un traje de pijama O una sudadera de pijama y es como si fuera una especie de murciélago O sea, tendríamos que esperar un poquito a ver que pasa con esta skin O si va a salir en salvar al mundo o si va a salir en Fortnite Battle Royale Sinceramente no sé que pensaréis vosotros sobre estas skins, si os gustan o si no O cual sería la skin que más os guste Y por eso como tenemos la sección de comentarios me gustaría que me comentéis Cual sería la skin que más os guste de las que hayamos visto filtradas Ya sabéis que en este caso no cuenta la skin del ninja Que yo sé que muchos la diréis y de hecho próximamente a lo mejor la vemos en el canal Así que nada chicos, ahora os voy a dejar con los mejores momentos de una partida Que justamente me saqué ayer y es bastante entretenida De hecho acaba de una manera bastante random Así que nada chicos, os dejo ya con esto Pegadle un buen like al vídeo y apoyarme este vídeo Si queréis más vídeos de este estilo Y chicos, vamos con la partida Y en pisos sí que hay En pisos, mirad, vamos a hacer una sección Y vamos a ir un poquito en contra del círculo Pero nada, tres segundos, eh Únicamente quiero, a ver si me cargo a estos dos Eso es lo único ahora mismo No sé dónde están Míralo Ahí está compañero Madre mía que es que le hemos pegado un tiro Pero impresionante No hemos podido llegar antes de que el compañero Antes de que se matasen entre ellos Pero Mirad chicos, mirad todo lo que tenemos por aquí Un buen loot Esto diría yo que es un pedazo de loot Que es que en una partida llegué a tener como Como 500 balas de francotirador O sea, una pasada Y es que eso O sea, quieras que no O sea, estábamos a la misma altura de la partida Quedaban 10 personas Y es que eso Es imposible que lo gastes O sea, yo Pienso que debería de haber un número Limitado de balas de francotirador Máximo Yo que sé, a lo mejor Pongámosle 80 80 yo creo que sería un número Interesante Porque es que yo creo que 80 Muy difícil de gastarla Bueno, 80 A lo mejor me pasa un poquito A lo mejor 120 120 yo creo que sería un número Ideal Porque es que vamos No te vas a tirar toda la partida Campeando Aparte de que Tienes más armas Te pueden rushear Tienen lanzagranadas Por ejemplo Oye, estamos con lanzar más No sé No sé que nos ha dado con el lanzagranadas Te pueden rushear No sé O sea, tienes que utilizar más armas No puedes utilizar todo el rato fusil A no ser que seas Ninja o tifue Y vayas a muerte con el Con el Fusil de tirador Iba a decir Con el Con el tirador Madre mía Madre mía Que Que gente Tío Vosotros habéis visto Lo poco que ha faltado Para que ese chaval me reviste Vosotros habéis visto 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 Vamos, 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 por Dios Construyete Vamos Eso es, eso es Eso es, eso es, eso es Vamos, por Dios, por Dios, vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Bien, 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 bien Estamos en círculo Dime que sí, por favor, dime que sí, por favor Y dime que me puedes dejar Los enemigos que me curen Dios mío 20 de vida No tenemos nada para curarnos, ¿no? Lógicamente No nos iba a dejar el compañero nada de regalo Una bala, ¿eh? Una bala, la verdad es que he fallado bastante, ¿eh? He fallado bastante el balas de ese fusil Y le podría haber matado más rápido Pero ahora me asusta la situación Porque tenía, tenía uno por aquí cerca Y ese chaval, pues, se habrá ido Se habrá ido o habrá muerto En la tormenta, míralo, ahí hay el loot, ¿eh? No sé si Habería llegado por aquí Pero vamos, allá el loot, ¿eh? Allá el loot Eso no te lo puede negar nadie Y tampoco te lo puede negar nadie Que vamos a coger estos Estas manzanas Más buenas Que vamos Ese es el chaval de antes, ¿eh? Lo habéis visto, ¿no? Dime que ha recargado el franco No me digas Es que son cuatro segundos de recarga, ¿eh? Cuatro segundos de recarga Para estar recargando esto toda la partida Vamos Juegan más aquí con el Con el francotirador Que vamos Con un fusil Tenemos toda la desventaja para rushear Os explico Es que es lo más fácil de explicar Noventa de vida tenemos Una persona que le gusta rushear Un chico que quiere aprender a jugar Pues... No me importa rushear Lo que... Uy Uy, compañero Que casi me das, ¿eh? Venga Esos dos tiros no te los va a quitar nadie Eso ya para empezar Y... Para seguir Me va a pegar un francazo Pero vamos Impresionante, ¿eh? Veréis A lo mejor no, ¿eh? A lo mejor no No sé si se ha caído Se han reventado por ahí Lo sé Lo veo Dame un momento Vale No se ve mucha actividad por ahí De hecho se ha cubierto Le hemos dado, ¿eh? Nos queda este y el de atrás Míralo, míralo Qué cachondo Venga, adiós, compañero Estás que me quedo ahí contigo Vámonos No, 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 no No, el Jonesy El Jonesy Ha sobrevivido el Jonesy Espero que no... No salga ahora mismo mal la partida No, no se ha salido la construcción Si hubiese sido listo Se hubiese ido para otro lado Madre mía Pero, ¿cómo le estoy dando eso? Me estoy quedando loco Es que, eh... Tiene que tener algo de curación Porque es que si no Me dirás tú cómo aguanta eso Vale, chicos Como siempre, eh Concentración máxima ahora mismo ¡Vámonos! Vámonos Super Pruten Ahí está, chicos No era malo, eh El Jonesy este Yo digo Este chaval es un poco malo No No era para nada malo, eh Para nada Ha sido buena partida 6 kills No hemos conseguido tantas kills Pero, oye Esta es una partida en normalilla Está guay Está guay O sea, me refiero a normalilla En cuanto a kills Pero yo creo que ha sido bastante Entretenida ¿Verdad? ¡Gracias!